Este juego finlandés consiste en 12 bolos de madera numerados. Con un tronco de madera mayor se lanza desde unos 4 metros. Más de un bolo tumbado cuentan un punto cada uno. Si tumbamos solo uno cuenta la numeración que lleve impresa. Se trata de conseguir 50 puntos exactos, porque si sobrepasamos los 50 tenemos una penalización y volvemos a 25. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!